Esta transmisión especial es una presentación de Doral Center y Miami Center for Orthodontics, creando sonrisas en un ambiente amigable y de cuidado. Pierini Aesthetic Surgery, una solución para su belleza. Jesús Reyes Low, su abogado de inmigración. American Black, piezas originales que reemplazan las originales. Alaymo Group, una opción que debes evaluar en inversiones de bienes raíces. La Ceiba Tire Shop. Regresamos y continuamos con más de esta transmisión especial y de inmediato nos vamos nuevamente a Washington con nuestra compañera Carla Angola, que ha estado recorriendo las calles de la ciudad y dando cobertura a esto que está ocurriendo. Una jornada histórica donde los dispositivos de seguridad han sido definitivamente redoblados o más que eso. Carla, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. No lo has podido describir mejor. Y esta es una ciudad amurallada. Como te das cuenta, aquí estamos justo frente al National Mall o intentando acercarnos al National Mall. Allí ven el monumento a Washington, que es el famoso obelisco. Uno de los más importantes monumentos de esta ciudad, la capital del país. Y aquí ya no hay paso para los transeúntes. Pero justo en esta avenida, la avenida Constitución, va a pasar en unos minutos la caravana del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Les muestro la cantidad, no sé si logran verlo, la cantidad de militares que hay justo detrás de estas barricadas que han dispuesto en toda, toda la ciudad. Y la poca cantidad de gente. Algunos curiosos se han acercado porque también quisieran verlo pasar, desfilar por aquí. Algunos colegas periodistas. Pero muy, muy pocos ciudadanos de a pie, como lo solicitó la alcaldesa de esta ciudad, de Washington, D.C. Decía, esta debe ser una toma de posesión que sea vista a través de las pantallas, a través de la televisión. Además, tampoco el frío ha colaborado mucho, Susana y amigos de BTV Miami. Hace muchísimo frío. Yo todavía no me quiero ni imaginar, porque nosotros después de haber estado en la Casa Blanca, fuimos a resguardarnos unos minutos en el hotel, porque de verdad ya estábamos sintiendo los efectos de la hipotermia, estábamos bien, bien, con bastante malestar. Y gracias a Dios que uno de los funcionarios del servicio secreto de la Casa Blanca me entregó uno de estos sobres que son, que tienen calor, que tú los abres y se proporcionan calor. Eso fue lo que me mantuvo allí por lo menos una hora y media mientras despegaba el Marine One. Un poco más o menos es tarde. Pero después ya fue imposible resistirlo y por eso me cuesta mucho imaginar cómo todos esos invitados, aunque muchos ya viven aquí, están acostumbrados a estas temperaturas, pero de verdad que hoy el día estaba muy, muy frío. Y como ustedes se dieron cuenta a través de las pantallas de BTV, Miami obviamente también nevó un poco mientras estaban dando los actos de juramentación. Aquí en las calles, cercada a la avenida Constitución, les decía que no sé cómo resistieron los invitados porque además diplomáticos que no están acostumbrados sino a estar aquí o tienen muy poco tiempo viviendo en la ciudad o simplemente, bueno, no están acostumbrados a estar en el frío durante tantas horas. Pero bueno, eso transcurrió sin contratiempos. Afortunadamente sí fue una toma pacífica del poder, fue una toma de posesión sin mayor eventualidad. Todo este operativo funcionó nunca, en ningún momento en estos tres días que tenemos aquí en Washington DC. Hemos visto manifestaciones violentas. Ahora lo máximo que vimos, además de los camiones habituales de carga que obstaculizan las avenidas y a los funcionarios de policía del Servicio Secreto de la Guardia Nacional por doquier, sobre todo rodeando todas estas cercas, que en este tramo de la ciudad no tienen alambres de púas, pero en otras sí, muy cerca, por ejemplo, del Congreso. Más allá de eso, no vimos ninguna manifestación de consideración, ni un número importante de personas. Lo máximo que vimos fue un señor que pasó ahora con una bandera, que, bueno, tenía palabras nada agradables para el presidente de los Estados Unidos, pero es la única demostración que hemos visto en contra de lo que está ocurriendo estos días, porque además entendemos que se han limitado mucho, no solo por el operativo de seguridad, por el clima, sino por el propio mensaje de un presidente saliente que reiteró desde hace por lo menos tres discursos que él no creía en la violencia, que no era representativa la violencia de su movimiento, el movimiento que él insiste en que persiste, y ahora con su mensaje que dice que él va a volver de una manera o de la otra, me imagino que se refiere a ese movimiento, pero él lo dejó muy claro, que la violencia no tiene ningún tipo de asidero en lo que es el corazón o los valores de los Estados Unidos, y que tampoco nadie podría justificarla jamás. Entonces, eso que vimos el 6 de enero, esta es la reserva de los Estados Unidos, fíjense que también rodeada de funcionarios de la policía, y él decía que no tenía ningún asidero en esta nación, ninguna justificación, y la primera dama hizo lo propio también, en su discurso de farewell, en el discurso de despedida, ella allí también dedicó breves palabras a decir que la violencia nunca podía ser una opción, y que en toda ocasión no lo representa, ni a ellos ni al corazón de esta nación, y ahora el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también ha insistido en pedir un discurso de unidad, una conducta de unidad, y le pidió a los estadounidenses ayudarlo a construir esa causa, lo llamaba una causa, la causa de la unidad, de superar lo vivido, de ser resilientes, y una de las presentadoras de los eventos de juramentación decía que Estados Unidos no es la primera vez que se levanta de las cenizas, desde el punto de vista espiritual, ya les ha tocado muchos y muchos retos, y levantarse de este no iba a ser difícil, o era por lo menos lo que ella proyectaba, vimos toda la ceremonia, ahora lo que sí pasó es que probablemente quienes estaban representando a los países que tienen sede diplomática en la ciudad de Washington DC, saben que aquí estamos muy cerca del Departamento de Estado, una cuadra más allá está el Departamento de Estado, y ese fue el punto de convocatoria para reunir a todos los diplomáticos quienes fueron invitados al Congreso de los Estados Unidos para ser parte o estar como testigos de esta toma de posesión. Allí incluso estuvo el propio Carlos Vecchio, embajador de Venezuela, el gobierno interino de Venezuela, aquí en la ciudad de Washington DC, para todos Estados Unidos. Él tuvo que reunirse con su examen negativo de COVID-19, también tuvo que viajar hasta el, este es el señor que les decía que tenía la pancarta en contra de lo que ocurrió el día de hoy, disculpen la palabra, pero esa es la única manifestación que hemos visto en las calles de DC, la verdad. Y él tuvo que, Carlos Vecchio tuvo que acudir a hacerse el examen en una zona del Pentágono, nos lo contaba ayer para los buenas noches, luego tuvo que esta mañana ir bien temprano al Departamento de Justicia para poder desde allí ser guiado en autobuses, así como otros altos diplomáticos. Él, por ejemplo, apareció en fotografías con el embajador de Colombia o el embajador de España y ahora cuando pasamos por el Departamento de Estado estaban todos los vehículos oficiales de cada una de estas delegaciones diplomáticas a distintos países del mundo. Entonces es muy probable que estos autobuses que ahora pasaron por la Avenida Constitución los hayan a ellos devuelto al lugar donde los están esperando sus choferes para poder regresar a sus embajadas o a sus residencias. Esta es la Academia Nacional de Ciencias, de hecho, por aquí está una muy emblemática escultura dedicada a Einstein, que se las voy a mostrar en unos minutos, pero fíjense cómo toda la Avenida Constitución está completamente cercada. Es prácticamente imposible siquiera acercarse al National Mall. Y aquí, seguramente lo están viendo, este es el monumento a Galenco. Allí, el día de ayer, el presidente Joe Biden y también Kamala Harris protagonizaron, junto a su esposo y a su esposa, a quienes son ahora la primera dama y el segundo caballero, estuvieron allí rindiendo homenaje a las víctimas del COVID-19, a quienes han muerto en Estados Unidos como consecuencia de la pandemia. Y se encendieron las luces de lo que es la piscina espectacular, que además divide el monumento a Galenco con el obelisco, que ocupa toda esta área normalmente en el corazón de la Avenida Constitución. Y esa gran piscina, donde se refleja por cierto el obelisco en los momentos, en los cielos más espectaculares de Washington, D.C., se encendieron paneles de luz para recordar por lo menos a mil, mil de las víctimas que han fallecido como consecuencia de esta pandemia. Eso fue lo que precedió el día de la juramentación. Allí ven la escultura que les digo de Einstein, que es uno de los puntos turísticos más importantes de D.C. para quienes visitan obviamente esta nación, esta ciudad. Y la bandera todavía, no sé si está a media hasta, pero estuvo a media hasta, esta creo que no, ya no, ya las banderas no están a media hasta. Estuvieron a media hasta hasta hace muy, muy poco, porque recuerden que el presidente Donald Trump, expresidente ahora, Donald Trump, había emitido ese decreto, voy a parar aquí para que puedan ver un poquito mejor la venida a la Constitución, había emitido ese decreto en honor justo a los policías quienes habían fallecido en los ataques del 6 de enero al Congreso de los Estados Unidos. Hay un detalle bien curioso y tiene que ver con el maletín nuclear. Saben que en algún momento la jefa de la Cámara de Representantes llegó a decir antes de desarrollar la discusión, el debate sobre el impeachment, llegó a decir que ella consideraba necesario, allí vienen, no sé si es la escolta motorizada de la caravana, pero estamos súper pendientes del paso de esta caravana del presidente Joe Biden. Así que me voy a ubicar aquí un poquito mejor, pero les voy contando sobre lo que tiene que ver con el maletín nuclear, porque estas son curiosidades que en medio de una transición tan inusual como esta siempre surgen preguntas, porque en otro momento hubiera sido mucho más fácil el traspaso de ese maletín en un encuentro de transición regular, pero aquí no hubo encuentro entre Donald Trump y entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. No hubo ese momento. El presidente de Donald Trump, expresidente ahora, salió antes de la juramentación de la ciudad y muchos especulaban sobre la certeza de decir que si Donald Trump seguía siendo presidente cuando él voló hasta Mar-a-Lago, porque cuando llegó a Mar-a-Lago todavía era presidente, él seguro tenía un asistente quien tenía un maletín nuclear con sus códigos, porque saben que los códigos nucleares son personales. entonces seguramente ese maletín llegó con él a Mar-a-Lago, otro maletín estaba esperando la juramentación de Joe Biden, un tercer maletín probablemente estaba preparado para Mike Pence. Recuerden que el vicepresidente siempre tiene un maletín de socorro, porque en caso que le ocurra algo al presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente se juramenta y tiene también sus propios códigos de manera inmediata, que es esa tarjeta con la que anda cada presidente y es un código que solo él conoce porque la constitución les permite a ellos y solo a ellos tomar decisiones desde el punto de vista de un ataque nuclear y probablemente que siempre ocurre así en los eventos de gran magnitud en los Estados Unidos, había un designado, un sobreviviente designado, porque si algo ocurre en el Capitolio, por ejemplo, el día del discurso del Estado de la Unión o si algo ocurre en un evento como el de hoy que también fue en el Congreso de los Estados Unidos, obviamente alguien tiene que tomar el control del poder y ese sobreviviente designado también estaba en un lugar oculto esperando, pues ni Dios lo quiera y gracias a Dios no fue así, un momento de emergencia. Entonces, había probablemente cuatro maletines nucleares a la hora del tránsito de Donald Trump llegando a Mar-a-Lago y la juramentación de Mike Pence. Sea como sea, si ese maletín llegó con Donald Trump a Mar-a-Lago ese asistente primero, inmediatamente parte de Mar-a-Lago para Washington, es decir, se regresó y segundo, esos códigos se desactivaron de manera inmediata a las 12 de este mediodía cuando ocurrió la juramentación, aunque ocurrió un poquito antes de las 12 del mediodía. Pero bueno, son algunas curiosidades, les sigo mostrando la avenida Constitución en cualquier momento por esta avenida principal que reúne prácticamente este trío de monumentos, quizás, bueno, son cuatro para ser más exactos, están absolutamente alineados, está el monumento a Lincoln, está la piscina que refleja el obelisco, el propio obelisco que es el monumento a Washington y ese obelisco estuvo cerrado por muchos años, recuerden que hubo un temblor aquí que lo resquebrajó y hasta hace muy poco estuvo cerrado y luego tienen en seguidilla tienen el Congreso de los Estados Unidos la Casa Blanca. Es como el corazón del poder ejecutivo, el poder legislativo de esta nación y también los monumentos que rinden homenaje a los caídos a los 50 estados de este país. Así que bueno, en estas circunstancias está la ciudad, obviamente en el momento en el que esa caravana, yo sé que en este instante el presidente Joe Biden está firmando documentos y habla de una inmensa cantidad de órdenes ejecutivas que van a entrar en vigor justo minutos después de su juramentación y la más ambiciosa de ellas es ese proyecto migratorio que daría alivio migratorio a por lo menos 11 millones de personas quienes han estado esperando esa oportunidad durante muchos años. Estamos hablando de los soñadores, de los dreamers, estamos hablando de los beneficiados con el TPS y recuerden que anoche antes de irse de la Casa Blanca el presidente, expresidente Donald Trump firmó un DED que es un diferimiento de la deportación para los venezolanos en Estados Unidos y probablemente los venezolanos que ya están siendo objeto de ese beneficio quizás puedan ser considerados para estas modificaciones migratorias que también está llevando adelante proponiéndole al Congreso el nuevo presidente el presidente 46 de esta nación Joe Biden así que lo que viene a partir de ahora es quitarle por ejemplo la prohibición a países musulmanes quitar también la prohibición a transgénero para pertenecer a las fuerzas armadas va a venir obviamente la discusión sobre todo lo que tiene que ver con el plan sanitario él decía hablaban del reto de 100 días de reto con el uso de la máscara que marcarían los 100 primeros días de la gestión de Joe Biden y ayer hablábamos con el embajador Carlos Vecchio y nos decía que él entiende que este país tiene demasiadas emergencias que atender porque aquí también se han dado prioridad por ejemplo al asunto racial a todo esto que está según la nueva administración en deuda para los estadounidenses y él esto comprendería decía Carlos Vecchio comprendería que no fuera una prioridad todavía para esta nación en esos primeros 100 días el tema venezolano pero también decía Carlos Vecchio en esa entrevista para a los buenas noches que él ya tiene una propuesta especial para Joe Biden y es que ayer es muy importante que recordemos lo que dijo el secretario de Estado Blinken en esa audiencia en esa prácticamente una interpelación que tuvo en el Senado de esta nación que fue el primer día de regreso del Senado no se discutió el juicio político a Donald Trump sino más bien se permitió una audiencia para poder escuchar a los nuevos funcionarios de cargos muy sensibles en la nueva administración de Joe Biden y allí el secretario de Estado de Joe Biden decía hablaba de Venezuela porque una de las preguntas se la hizo el senador Marco Rubio le decía pero ustedes no van a reconocer a Juan Guaidó y él decía no, sí sí vamos a reconocer a Juan Guaidó y la única autoridad legítima es Juan Guaidó y también la Asamblea Nacional y después no sé si me escuchas bien por el viento Suti sí, sí te estamos escuchando bien Carlos y después decía no solo eso a mí la verdad es que me impresionó mucho y se lo compartió con Carlos Reggio porque se ha comentado muchísimo que esta nueva administración va a procurar o procuraría llevar adelante un diálogo con Nicolás Maduro pero al parecer con las palabras del nuevo secretario de Estado eso habría quedado parece que no sería la política porque además él no solo negó que iría a un diálogo con Maduro sino además habló de una de incrementar la presión a través de sanciones y allí Carlos Reggio nos dice para el BTV Miami que ellos tienen una propuesta todavía más completa perdón que hay muchísimo viento Carla mientras logras otra ubicación te comento que se está desarrollando en este momento un acto protocolar en el que la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi está entregando la bandera al presidente Joe Biden allí vemos como pues están viendo o recibiendo también las imágenes captadas de este momento en que se realizó la juramentación repetimos en pantalla parte de los actos protocolares que se vienen desarrollando a lo largo de esta jornada allí está también el líder del Senado de la mayoría republicana presente en este encuentro que se está realizando allí en pantalla vemos este momento que se está desarrollando en vivo y en directo continúa la agenda informativa de este día en el que ustedes pues siguen esta transmisión especial en Noticias BTV Carla si tienes otro punto que agregarnos aquí se ve que mira el frío de verdad que está para esta gente del Caribe está un poco puesta arriba pero bueno aquí estamos sobrellevándolo y además que llega un momento en que pegan unas ráfagas de viento del lado que de verdad que bueno es bien difícil pero te decía para cerrar lo que nos comentaba Carlos Vecchio sobre su propuesta para la administración de Joe Biden el plan que tienen él decía que le están proponiendo hacer una coalición solo con los países que sean más fuertes y que sean realmente aliados de la causa y él hablaba no necesariamente 60 naciones que no hacía falta que fueran las 60 naciones sino por ejemplo pocas grandes potencias que pudieran tomar una decisión en conjunto entonces yo le decía pero cuál es la diferencia con el TIAR cuál es la diferencia con la organización de Estados Americanos o con la ONU y él dice que sería una coalición que trabajaría específicamente para esa causa y el lugar por ejemplo de Estados Unidos de emitir un veto o emitir órdenes de captura fuera un trabajo multilateral y nosotros sabemos que a esta administración de Joe Biden le gusta mucho retomar el trabajo multilateral porque de hecho entre las primeras decisiones y órdenes ejecutivas está regresar a la Organización Mundial de la Salud está regresar al Acuerdo de París y por eso es que pareciera que el gobierno interino está intentando inclinarse por esa estrategia para convencer a esta nueva administración de que ese podría ser un camino más efectivo ya que nos sorprendió que el secretario no está hablando de diálogo con Maduro quizás si hay algunas alternativas de hecho el mismo Blinken decía es que tenemos otras opciones que podemos explorar y que quizás no se han intentado él decía yo estoy de acuerdo con la pasada administración en el reconocimiento de una sola asamblea legítima y también de un presidente interino legítimo pero no estoy de acuerdo en la ruta que escogieron pero considero que podemos explorar mucho más y lo que también complace a algunos senadores republicanos es que él dijo que está abierto a tener esa conversación con esos senadores sobre ese caso y eso a algunos les dio cierta tranquilidad de lo que podría ser una mano dura y no necesariamente un cambio radical de estrategia de política internacional para con Venezuela incluso para con China o con Irán eso es básicamente lo que podríamos decirte que hemos obtenido de información en las últimas horas y aquí en la avenida Constitución se mantienen los cuerpos de seguridad se mantiene cerrada la vía y obviamente todos a la espera muy poco público muchos cuerpos de de muchos vehículos de cuerpos de inteligencia que normalmente andan con nosotros en el tránsito regular y no nos damos cuenta que que bueno que están allí pero aquí si tienen sus luces encendidas y todas las fuerzas posibles se sumaron para poder proteger esta ciudad en un día tan importante gracias en un día en el que se dime Susi Carla te voy a pedir que te resguardes y te abrigues muy bien porque ciertamente estamos monitoreando desde acá y el frío pues ha estado acompañando esta jornada gracias por este completo reporte Carla más adelante tendremos nuevos contactos para que nos comentes como sigue desarrollándose la jornada y estos detalles tan importantes que ustedes no ven en la pantalla pero que ocurren en un momento histórico de toma de posesión presidencial nosotros hacemos una pausa ya continuamos con más esta transmisión especial está siendo presentada por Doral Center y Miami Center for Orthodontic creando sonrisas en un ambiente amigable y de cuidado Pierini Aesthetic Surgery una solución para su belleza Jesús Reyes Low su abogado de inmigración American Black piezas originales que reemplazan las originales Alimo Group una opción que debes evaluar en inversiones de bienes raíces la Seiva Tire Shop Tire Shop